¡Gracias! Familia Caruaricra, ¿dónde está la familia Caruaricra? Ajá, presente Quiero dedicar este hermoso tema a la reina de mi corazón, mi hermosa madre Para ti mamita, Estela María Elena Capcha Paita Para mi mamita hermosa, Teodora Paita Jaramillo Y para mi hermosa mamita, Lizeth Capcha Solterita, por si acaso ¡Vamos corazón! ¡Canta, canta, Yasmín! Yasmín de los Andes, la viva del bueno Esta es la historia de una madrecita Que en la vida sufrió penas y amarguras Esta es la historia de una madrecita Que en la vida sufrió penas y amarguras Por eso hoy le digo a mi madrecita Que ella es la reina de tanto mi corazón Que me perdone si algún día le hice sufrir Que me perdone si yo la hice llorar ¡Cantas penas, tantas lágrimas de dolor, dolor! Roraron por aquellos hermosos ojos Con el corazón roto en mil pedazos Ella lucha pa' con fuerza y conmigo ¡Perdóname, madre! Si te hice llorar Si te hice sufrir Vamos a seguir adelante con la bendición de Dios ¡Claro que sí! ¡Salud, Javiño, ¡salud! Esta es la historia de una madrecita Que en la vida sufrió penas y amarguras Esta es la historia de una madrecita Que en la vida sufrió penas y amarguras Por eso hoy le digo a mi madrecita Que ella es la reina de tanto mi corazón Que me perdone si algún día le hice sufrir Que me perdone si yo la hice llorar Porque eso, Malura, quiere a tu madre en vida Porque madre y una sola corazón ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Para mi amigo Azucuita! ¡Ey, ey, ey! ¡Esoy, esoy, esoy! ¡Para mi madrina hermosa! ¡Flaudia Aniquín! ¡¿Dónde está la gente? ¡Mire, Chosica! ¡Gracias, Chosica! ¡Para el grupo Los Dunches! Perdóname, querida madre Perdóname, querida madre Perdóname, querida señora Tú sabes que yo a ti te quiero Madrecita de mi corazón ¡Sí, señor! Por eso, malo de tu madre Por eso, mire a tu madre Dile que tú siempre amas De que es la reina de tu corazón ¡Basito Gargoyangui! ¡Reina de mi corazón, madre bella! ¡Los, soy, soy! ¡Arriba las palmas, arriba las palmas! Le doy gracias ¡Arriba las palmas! A esa hermosa mujer que me dio la vida Por eso seguimos cantando Te puedo cambiar por todas Te preocupes, mi amor, esta es una primicia Letra y música de tu amiga Yasmin de los Andes Para mi hermosa madre ¡Ay, Dios! Reina de mi corazón ¡Eduard, te la paso, ¿eh? Por Whatsapp ¡Vamos, corazón! Seguimos ¡La mujer más perfecta creada por Dios sobre la tierra! ¡La mamá! Un saludo para mi señora madre Ahí está presente Hilda Canchihuamán Villegas Gracias Esa canción para ti, preciosa ¡Seguimos! 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 Gracias por ver el video.